No estoy exagerando, esto es verdaderamente urgente. La ONU y la Unión Europea quieren normalizar algunas formas de pornografía infantil e incluso la pedofilia. No podemos quedarnos callados. Escuchen esto, la ONU y la Unión Europea están intentando pasar un tratado que podría abrir la puerta a la pedofilia y a muchas formas de explotación infantil. Sí, lo escuchaste bien. Están proponiendo que niños de tan solo 14 años puedan tener relaciones con adultos, crear y compartir imágenes explícitas y que esto no sea considerado un delito. De esta forma, estarían logrando que muchos pedofilistas no sean perseguidos como delincuentes. La representante de Austria lo dijo sin rodeos. En nuestro país, los niños mayores de 14 años tienen derecho a los niños y no tienen seguridad de esa edad. Pueden optar por no tener relaciones visuales con una persona, por ejemplo, de 19 años. Es decir, un adulto. Es decir, un adulto. Es decir, un adulto. El motivo es el de que los niños pueden tomarse fotografías y compartirlas. La aprobación y promoción de estas posturas perversas solo abriría la puerta a la pedofilia legalizada y, por ende, a la explotación infantil. ¿Estamos dispuestos a permitir que esto se normalice? La Unión Europea apoya estas excepciones diciendo que es para evitar la penalización excesiva o la sobretipificación del delito. Queremos evitar la sobretipificación de algunos comportamientos incluidos niños. No se puede criminalizar, tipificar un comportamiento que es considerado legítimo en otros países. Legítimo en otros países. Pero la realidad es que están protegiendo a los abusadores, no a nuestros hijos. Y Human Rights Watch, una organización que debería defender los derechos humanos, también está respaldando esta postura. El párrafo 4 del artículo 14 estaría criminalizando conducta consensuada. Conducta consensuada entre menores de una edad similar en contra de lo que dice el Comité de Derechos de la Infancia. ¿Cómo es posible que se preocupen más por no criminalizar estas conductas perversas que por proteger a los niños de todo el mundo? Padres, este es un llamado directo a ustedes. No podemos permitir que estas influencias perversas lleguen a nuestros hijos. Mateo 18.6 nos advierte. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Debemos ser la voz que defienda a nuestros niños. No te quedes sin actuar. No te quedes en silencio. Ahora es tiempo de actuar. Entra al link en mi perfil o a la descripción del video y firma la petición que miles de padres enviaremos a la ONU para que rechacen esta peligrosa agenda. Es nuestro deber como padres, como ciudadanos, como cristianos y como seres humanos proteger a nuestros hijos de estas terribles amenazas.